¿Qué es la intervención del Partido Justicialista? Estamos viendo imágenes. De repente dijo, no salgo de acá. Empezaron a traer víveres. Sí, exacto. Bueno, esto es lo que pasó ayer. Para charlar de esto, para charlar de la intervención al Partido Justicialista, estamos en comunicación con el diputado provincial César Balicenti. César, gracias por atendernos. Eduardo Lalane, Nicela Bravo, te saludamos desde Informales. Buenos días. Buen día. Buen día, ¿cómo les va Eduardo Nicela? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué opinión tenés? ¿Intervención del Partido Justicialista? Mirá, creo que es una imagen más de las que estamos viviendo en estos tiempos que tienen que ver con una herida grande a la democracia argentina. Estamos hablando de un partido que sufrió intervenciones prácticamente solo en dictaduras militares. Que hoy tengo una intervención de este tipo en donde se ve claramente la definición detrás de la justicia, la definición política del gobierno de Mauricio Macri, donde intenta poner un manto de silencio a una expresión política que tiene una historia en Argentina, que podrá gustar más o menos, pero que en las democracias tienen que funcionar estos partidos tienen que tener presencia y participación. La verdad es que es muy triste. Las imágenes que ustedes recién relataban son muy tristes. Las puede festejar solamente aquellas personas que creen que las democracias pueden sobrevivir sin partidos políticos, sin expresiones partidarias y sin participación. Bueno, César, dos de las causas por las cuales la jueza egrimía y la intervención del Partido Justicialista es porque perdió las elecciones y porque además estaba desorganizado o está desorganizado. ¿Vos qué opinión tenés al respecto de lo que dice la jueza? Mirá, si tenemos que intervenir todos los partidos que pierden elecciones, tendríamos que intervenir todos los partidos menos el que gana cada vez que termine una elección. Y la verdad es que no es un argumento demasiado sólido. Y que esté desorganizado el partido, si está desorganizado en términos políticos, es un problema de la política, que tendrá que resolver la expresión política. Aunque esté desorganizado en términos jurídicos, quizá la justicia puede colaborar a que se organice. Pero desde ahí a pretender una organización democrática y sana declarando la jueza como interventor a nada más y nada menos que a Luis Barrio Nuevo, que es una expresión sindical aliada al gobierno de Macri. ¿Está afiliado al Partido Justicialista? Si yo estoy afiliado... No, Luis Barrio Nuevo, Luis Barrio Nuevo. Sí, sí, por supuesto, debe estar afiliado, sí, claro que sí. Vos, César, ¿cómo ves al Partido Justicialista? A ver, ¿cómo veo al Partido Justicialista? Lo veo un partido que es necesario que tenga vida, que tenga... Pero está fraccionado, está fraccionado en cara a las próximas elecciones, ¿no? Tiene discusiones externas como lo tiene la UCR, vos tenés militantes de la UCR que adhieren a Cambiemos y militantes de la UCR que no adhieren a Cambiemos y sin embargo la UCR no está intervenida y tenés el partido de la UCR a nivel provincial que tiene disputas contra Macri y en otros lugares donde le han cedido esa estructura partidaria a Macri y a Vidal, que hoy gobierna con una fuerza política que era un partido vecinal de Capital Federal, como era el PRO en su momento. O sea, nosotros lo que tenemos que tener es una mirada objetiva más allá de nuestros gustos o nuestras adhesiones políticas e ideológicas. Hoy en día, si se hubiese intervenido la UCR con las mismas características de esta intervención, sería un desastre también. Lo que está haciendo esta jueza es estar al mando de una decisión política del Gobierno Nacional para en el 2019 poner la estructura del Partido Justicialista a disposición del Gobierno de Macri, o sea que le sea funcional al Gobierno de Macri. Lo que está demostrando esta decisión es que Macri solo no llega al 2019, entonces necesita un peronismo dividido. Para eso lo tiene ahí a Barrio Nuevo que va a hacer lo que Macri le pida. Está bien, sí, lo que pasa es que ha sido muy comentado últimamente justamente lo que decíamos, el fraccionamiento de lo que es el Partido Justicialista, si bien otros partidos también están fraccionados, como bien lo resaltaba César. Por ahí ha sido muy criticado últimamente por esto, por tanta división, cuando siempre ha sido un partido que se ha mantenido bastante unido. No, no, eso no es así, porque el peronismo está con disputas internas desde hace muchísimo tiempo. Basta revisar la historia argentina para saber que siempre... Claro, pero por ahí no se manifestaban tanto, no se dividía el partido por más internas que tuviera, siempre hay internas. No, pero eso no es así, el Partido Justicialista siempre fue con expresiones distintas en términos electorales, siempre tuvo referencias distintas, como también lo tuvo la UCR en su momento. ¿Quién es para vos? Sí, la democracia argentina tiene esa dinámica de disputas internas dentro de los partidos, que a veces se resuelven en el mismo seno del partido con internas abiertas, participativas, y otras veces se ha resuelto conformando frentes electorales. Lo que está sucediendo desde hace un tiempo a esta parte en Argentina es que a las elecciones vayan frentes electorales, y en la mayoría de los frentes hay expresiones peronistas o radicales. El Partido Justicialista hoy tiene los mismos inconvenientes que quizá tiene hoy la UCR u otros partidos históricos. Macri ha decidido intervenirlo judicialmente para ponerlo al servicio de él en el 2019. Eso está sucediendo. ¿Quién es para vos el representante del Partido Justicialista en Argentina, César? No, no hay un representante. ¿Quién es el máximo representante? No, no hay un representante. Sería una mirada muy arbitraria y acotada y no conocer la historia del justicialismo, como tampoco hay un representante del radicalismo. Son expresiones de muchos años en Argentina, hay diferentes interpretaciones. Lo que sí hay un pueblo que se siente identificado con estas expresiones. En la sociedad hay vecinos y vecinas que adhieren a una posición política o a otra. Lamentablemente también la tradición partidaria en estas democracias cuando fueron ganando terreno los medios de comunicación, la actividad partidaria fue desvirtuándose y desmovilizándose. Entonces hoy en día quizás convocan más algunas figuras políticas que los partidos mismos. Claro, César, te aprovecho para preguntarte, ¿cuál crees que es la intención detrás de esta intervención? ¿Cómo lees eso? Creo que fue claro. Lo que está haciendo el gobierno de Macri, porque no puede sostener el modelo económico que está llevando adelante, a la gran mayoría del pueblo argentino se le está haciendo difícil llegar a fin de mes por el aumento de tarifas, por la destrucción de la industria, por toda la situación económica que se está viviendo, se va a profundizar porque no pueden resolver el problema de la inflación, porque el déficit fiscal y comercial es cada vez más contundente. Es decir, ese modelo va a llevar a que su fuerza política, cambiemos, se debilite de cara al 2019. Lo que necesita Macri, como lo hizo en el 2017, es tener todas las expresiones opositoras divididas. Por eso apareció en el 2017 una expresión como la de Sergio Massa o la de Florencio Randazzo, que entre los dos candidatos no pudieron llegar ni siquiera a la mitad de lo que sacó Cristina. En el 2019 Macri necesita otra vez una oposición dividida y por eso hoy es lo que está haciendo a través de sus aliados en el Poder Judicial, es lo que está haciendo hoy con Luis Barrio Nuevo al frente del PJ. César, muchísimas gracias. Muy amable. Volveremos a charlar en cualquier momento. Gracias por atendernos. Les agradezco a ustedes.